Muchachos, Álvaro Díaz, Nati Peluso, ¿por qué eres así? ¿Ustedes por qué son así? Chat, vamos a descubrirlo dentro del video. ¿Por qué eres así, boy? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Si todo te di. No hagas tu tá. Ya vamos por el face. Déjate ver. Que tú te crees. Cómo te vas. Caña tu face. Aquí debería haber cambiado el flow, eh. Yo no haría el por dos. ¿Qué anime dice que me eches de mano? ¿Por qué eres así, girl? ¿Por qué eres así, boy? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? Si todo te di. Pensando con quien duerme, sé que me desvueles. Estás en la tuya y te crees que no duele. De no te pido a Dios que te duele. Y trato de pichar, salgo a janguear. Pa' ver si de una te veo. Mami, yo no soy pendejo. Yo sé que tú andas afro y como quieras te echo el menos. Si tu carita me sale en to' lao. Todo lo que hicimos yo no lo he olvidao. O que le he dado a otra que hasta callao. Despechao porque ya tú no eres mi nena. Mami no quería que te fuera. Yeah, yeah. Toda tu test. Llamo el face. Déjate ver. Que tú te caes. Cómo te va. Caña tu face. Ya ni me dices que me eches de mano. Creo que me haga el biz otra vez. ¿Por qué eres así, boy? ¿Por qué eres así? O sea, yo en lo personal, el biz de este estribillo no lo veo. O sea, ten en cuenta que ya vas con cuatro estribillos. Porque ahora sí. ¿Dónde está? No, no, no. ¿Dónde está el biz? Que está guay. Por cierto, no sé qué coño hace un puto gallo en la cocina. Y Nazi Peluso, brother. Increíble el glow up que ha tenido. No sé, hermano. ¿En qué momento he perdido la pista de Nazi Peluso? Que ahora está increíble. Vamos a ver ahora la entrada de Nazi Peluso a todo esto. No entiendo, bro. ¿Por qué el biz? Sí, por lo menos el biz cambia la letra, ¿no? Sigue el flow, hace el estribillo. Pero, no sé, yo lo dejaría una vez. Tanto al principio como en mitad. Y ahora va Nazi Peluso. ¡Aaah! Hola de Argentina. Esto está increíble. Este top está increíble. ¿Por qué eres así, boy? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así si todo te di? Cuando había fuego, lo incendiamos todo. Fue una sensación de libertad. Nos deseamos tanto, quisimos que ardiera. Y empezó a quemarnos de verdad. Sin tu luz es como si anocheciera. Ya amanece cuando me alumbra. Bárbaro. Bárbaro, hermano. De verdad, cuando Nazi Peluso hace lo que mejor sabe hacer, que son este tipo de cosas, brother, que es jugar con la voz a unos niveles que poca gente en la industria puede hacer. se le quedan unos temas, hermano. Hermano, lo del pollo me lo van a dar ejemplar. ¡Voy, pero ya volví, nena! ¿Dónde estás? Llámame. Déjame verte. ¿Qué tú te crees? ¿Por qué eres así, boy? ¿Por qué eres así, boy? ¿Dónde estás? Llámame por face. Déjate ver. ¿Qué tú te crees? ¿Cómo te va? Traigo tu face. Ya ni me dices. Can me echar de menos. ¿Por qué eres así, boy? ¿Por qué eres así, girl? Está duro ese de cómo se rafonga, ¿eh? ¡Por qué eres así, si todo te di! ¡No a tu tá! ¡Ya va por Face! ¡Déjate, güey! ¡Que tú te crees! ¡Cómo te va! ¡Dáña tu Face! ¡Ya ni me dices que marches de mano! ¡Por qué eres así, bro! ¡Por qué eres así! ¡Por qué eres así! ¡Está duro! ¡Por qué eres así! ¡Por qué eres así! ¡Por qué eres así! ¡Si todo te di! ¡Ves! ¡Ya! ¡Y ahora que yo lo repetiría, no lo repiten, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble, bro! O sea, hacen el beat 1, 2 Y el tercero, no Pero yo hubiese hecho 1, 1 Y para finalizar, sí que haces el beat Porque ya se termina de pegar ¿Sabes? El... Pero bueno En fin, decisiones Decisiones varias Pues ya estaría Muy buen tema este de Álvaro Díaz Con Nacipuloso ¿Por qué eres así? ¿Por qué son así, muchachos? Like, comentar, suscríbete, me da Twitch He tenido una prueba en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide, Rodrigo Pa